¿Cómo pudiste nacer, pobre flor sin esperanza? Mira que no te alcanza ni el sol del amanecer y has resistido el cruel lanzazo del sol quemante y has crecido flor galante con frescura de clavel. Sin sueños, sin corazón, sin pena, sin esperanza que a ese desierto no alcanza la brisa de una ilusión. ¡Qué triste debe ser para ti la primavera, pobre flor de panamera que no sabes qué es querer! ¿Cómo pudiste nacer, pobre flor sin esperanza? Mira que no te alcanza ni el sol del amanecer y has resistido el cruel lanzazo del sol quemante y has crecido flor galante con frescura de clavel. Sin sueños, sin corazón, sin pena, sin esperanza que a ese desierto no alcanza la brisa de una ilusión. ¡Qué triste debe ser para ti la primavera, pobre flor de panamera que no sabes qué es querer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!